¿Estamos todos listos? ¿Estamos todos preparados ya? En el escenario, Fíctor Ramírez y Orquesa, el hijo del patrón, Carlos Ramírez, entero, porque la leyenda continúa, el escándalo continúa para todos los cícaros luces. ¡Buenas noces! Para la señora Giovanna, con mucho aburrillo, que es a noces, fiesta de cumpleaños. ¡Todo listo en el escenario! ¡Todo listo en el escenario! Para la gente de Catamora de hoy. ¡Fíctor! Fíctor Ramírez ¡Y Orquesa! La leyenda continúa, el legado continúa en ese noche. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Con las manos para arriba, las manos para arriba, para arriba, para arriba! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Vaya, Yanni Phil! ¡Alá! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Canciones que llegan al corazón ¡Gracias! 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 Cumbia Canciones que marcan su trayectoria musical Y ahora Buenas noches, buenas noches Aquí iniciamos este espectáculo en vivo Para toda la gente de Lima como un señor cariño Fitor Ramírez, gozalo Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Fiel compañera era el fin Fiel compañera de mi amor Cuando conmigo estaba el monitor Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener Que me ayudara en mi si fui Ya tan, ya te fuiste Porque el señor te llevaste A aquel amor de mi vida A aquel amor de mi vida Serrana mía ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Uu! ¡Oh, la mano se ríe, mano se ríe, mano se arriba! ¡Ey! 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 ¡Dónde están las mujeres! Y las mujeres con las manos para arriba Y las mujeres con las manos para arriba Y las mujeres con las manos para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Fito Ramírez y Orquesa Seguimos avanzando Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Que tu compañera era en ti Que era compañera de mi amor Cuando conmigo estaban Acompañando mi dolor Sentí que un suelo detener Mieres, me ayudaré en sufrir Ya no estás, ya te fuiste Porque Señor, te llevaste Hacia el amor de mi vida Hacia el amor de mi vida Serrana mía Serrana mía Y ahora Seguimos, seguimos, seguimos Para Viviana y Jaime Estamos gozando Estamos gozando Si tú no me quieres Querer Gracias Igualito es Si tú no me quieres Mirar Bueno, Jaime Igualito es Si tú no me quieres Pensar Igualito es Si tú no me quieres Amar Igualito es Buscaré otro querer Que más se va a entender Y me amará mucho mal Que tú Y me amará mucho mal Que tú Para la señora Giovanna Feliz cumpleaños Con mucho cariño Salud, salud Si tú no me quieres Querer Querer Igualito es Si tú no me quieres Mirar Igualito es Si tú no me quieres Pensar Igualito es Si tú no me quieres Amar Igualito es Buscaré otro querer Que más se va Sin debil Y me amará mucho mal Que tú Y me amará mucho mal Que tú Uh, uh, uh Epa Uh Si tú no me quieres Querer Yo buscaré A otra mujer Si tú no me quieres Amar Hay que me sepa Confirme Si tú no me quieres Querer Pero igualito es Si tú no me quieres Amar Ay sí, sí, sí Sin tu querer Vaya Camila Vaya Camila Vaya Camila Vaya Camila Vaya Camila Feliz cumpleaños Señora Giovanna Si tú no me quieres Querer Ya buscaré A otra mujer Si tú no me quieres Si tú no me quieres Hay que me sepa Confirme Si tú no me quieres Querer Pero igualito es Igualito es Si tú no me quieres Amar Ay sí, sí, sí Sin tu querer Mambo Ahí Como suena ese teclado Marche De ngü Ki Fu�� de mi No te lo Ay sí, sí, sí Poe O La Ay, bamboleón, ay, bamboleón No, va, como Y como suena esa guitarra, como llora, como llora No, va, como llora No, va, como llora No, va, como llora Salud, salud No, va, como llora, como llora Si tú no me quieres querer Ay, que me sepa confundir Si tú no me quieres querer Si tú no me quieres amar Ay, si, 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 sin tu querer Música Gózalo Muy bien Quiere brindar unas palabras Bueno, buenas noches Con todos ustedes Gracias a mis hermanos Gracias, mami, por todo ¿Qué más les puedo decir? Gracias a todos Y pasan más bonito Y pasan más bonito Le bailamos un poquito también Adelante Vamos a continuar Feliz cumpleaños Y pasan más bonito Y pasan más bonito Hoy yo Hoy te viso Hoy te viso Con tu libro Temuro Y mi amor Oh Tú sonríes Sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo Colegiara de mi amor Colegiara, colegiara, colegiara linda colegiara Colegiara no sienta completa, colegiara bendime que sí Colegiara, colegiara, colegiara linda colegiara Colegiara no santa completa, colegiara bendime que sí Felicidades, señora Yomana, con mucho cariño Fito, Fito, Fito Ramírez y... Hoy está Donde sea la mujer de solteras, la manos arriba, arriba, arriba ¡Salud, salud, señora Yomana, salud! Hoy te he visto un filibro caminando Y tu carita de colqueta, colegiara de mi amor Tú sonríe sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo Colegiara de mi amor Colegiara, colegiara, colegiara linda colegiara Colegiara no sienta completa, colegiara bendime que sí Colegiara, colegiara, colegiara linda colegiara Colegiara no santa completa, colegiara bendime que sí ¡Atoni Fil! Por todo el Perú, por todo el Perú Lo mejor en audio y video Pino Ramírez, en el escenario ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! Señora Yomana, feliz cumpleaños Salud O salón Ahí es Y seguimos, seguimos Porque la leyenda continúa Seguimos avanzando ¡Jui! Cuando en la calle Siempre encuentro Lino de veras Toda de blanco y sufrir Me fermando Por un beso tuyo No sé qué ser Aunque que cuida Vida de amor Sabe que tú eres Dame que quiero Siento que mi vida Me fermando Por un beso tuyo No sé qué ser El verdadero no me hagan sufrir El verdadero no me hagan llorar Júrame las penas del corazón En general no me hagan llorar En general no me hagan sufrir En general no me hagan llorar Júrame las penas del corazón En general no me hagan llorar Ahora sí, ahora ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dale, dale, dale ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no Y ahora, otro éxito para que lo bailes, Joanita ¡Feliz cumpleaños! Tengo una chica en la fronza Lanzo a sufrir con el cual quería cruzar Y en el segundo, la de mi amor Con el fin sabe que lo quiero A mí se mira mi corazón Soy su tonto, soy su tonto ¡Feliz cumpleaños, señora Giovanna! ¡Hola, hola! ¡Epa, hola! ¡Vaya, Andi! ¡Vaya, Andi! Tengo una chica en la fronza Me hace sufrir con el cual quería cruzar Y en el segundo, la de mi amor Porque sabe que lo quiero Y en el segundo, la de mi amor Y en el segundo, la de mi amor No soy amarita, hoy es caprichosa Que estás acabando con mi corazón No soy amarita, hoy es caprichosa Que estás acabando con mi corazón No se ha maldita hoy esa fechosa Y están agravando con mi corazón No se ha maldita hoy esa fechosa Y están agravando con mi corazón No se ha maldita hoy esa fechosa Me encanta grabando con mi corazón No sea marita, oye, caprichoso Me encanta grabando con mi corazón No sea marita, oye, caprichoso Me encanta grabando con mi corazón Hola, hola Con las manos arriba en todo el mundo Las manos arriba, manos arriba Donde está el grupo más alegre de la noche Arriba, 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 arriba Y ahora, seguimos Vengan a la señora Giovanna, feliz cumpleaños Señora Giovannilla, con mucho cariño Óscanos la cumpleaños Vitor Ramírez y Orqueza Por todo el Perú El hijo del barroca, los Ramírez en lleno Seguimos Eres bien bonita Pero mentirosa De engañarse a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Eres bien bonita De engañarse a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa ¿Dónde está la mentirosa? ¿Dónde? 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 Ahí está Ahí está Ahí está Está que baila Está que baila La mentirosa Y eres bien bonita Pero mentirosa De engañarse a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa De engañarse a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con la intención Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con la intención Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices que no te quiero, mi amor Dices que te amo con la comprensión Pero no lo dices con buena intuición Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices que no te quiero, mi amor Dices que amo con la comprensión Pero no lo dices con buena intuición Porque no te amo con la corrección ¡Feliz cumpleaños, Jovanita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que vive el santo! ¡Que viva! ¡Y que beba! ¡Claro! ¡Ahora, ahora! ¡Huy! ¡Huy! ¡Niácula! ¡Para todas las quinceañeras! ¡Hermosas! ¡Creece todo lo que te hice! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Arriba! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, pa' llevar! ¡Ay, ese era el sueño, un tótero y el bello allí ilusión! ¡Que quinceañeras! ¡Eres amor la noche! ¡Cuando amanejé! ¡Que se era mujer! ¡Que quinceañeras! ¡Ay, quinceañeras! ¡Tiene nuestra lucha de un ángel! ¡Cállese lo largo por las noches! ¡Para que me vete la bonita! ¡Que quinceañeras! Quinceañera, que yo no soy un salito donde quiera Ay, yo soy yo, soy yo, quinceañera Cuando me venga, será que quiera ¿Qué es lo que te hice? Vamos, chicas, vamos, chicas Salud, salud, señora Giovanna ¡Feliz cumpleaños! Desde los sueños, todo lo que empeñó, hay ilusión Y estaba en la noche, todo lo manejo, será un mujer Quinceañera, Nair, quinceañera Quinceañera, se me sale un ángel Me gusta no hablar con el toque Para que te metes la varita Ay, quinceañera Mi amor se me sabe todo, mujer Ya señor, queña, quinceañera Cuando te metes y yo serán mujeres Quinceañera Quinceañera, queña la salsa de un ángel Ya de su rolero con el toque Para que te metes la varita Ay, quinceañera Señor, queña la salsa de toda mujer Quinceañera, queña, quinceañera Cuando te metes y yo serán mujeres Gonzalo En el escenario Vitor Ramírez Y Jorge está El hijo del patrón La leyenda continúa Fui Seguimos avanzando Que bonito Ahí está Sabroso Sabroso Ahí están los muchachos Y ahora Con la mano para arriba Con la mano para arriba 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 Señora Giovanna Felicitario Giovannita En el escenario Pito, 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 Pito Ramírez Me dicen que te alejas Que con pena me vengas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Me pregunto y se me permite Todo tu amor es un juego y Música Ya Cuenta el sentado que senta con tu maldad Me han destruido al hombre Que te amó Y que toda la noche Somos un señor Ven Tanto angielos Seré Tanto angielos Y que tu Pero bueno, venimos y buscamos a ver a Miguel y dijo, yo soy ¡Feliz cumpleaños, señora Giovanna! ¡Con mucho cariño! Ya, me deseo estar contenta con tu baila, ando en tu hijo al hombre Que te amo, y que todo el mundo tiene tu amor, mi señor ¡Feliz cumpleaños, señora Giovanna! ¡Con mucho cariño! ¡Feliz cumpleaños, señora Giovanna! ¡Con mucho cariño! ¡Feliz cumpleaños, señora Giovanna! ¡Con mucho cariño! ¡Va, oh! ¡Eh, eh! ¡Sin querer, yo he brigado! ¡Con mucho cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Con mucho cariño! Con tu tristeza Siendo un manto de mera y un día ¡Ahí! Mi querer Yo he llegado Al lugar Tan recordado El otoño Con tu tristeza Y un manto de mera y un día ¡Ahí! ¡Cabroso! ¡Uh! Dale cintura, dale mueve Dale cintura, dale mueve ¡Dice, vacío! ¡Feliz cumpleaños, señora Giovanna, con querido! ¡Feliz cumpleaños, señora Giovanna, con querido! ¡Eso! ¡H trout! ¡Feliz cumpleaños, señora Giovanna, con querido! Ni cacuña, bebé Cacuña balanza, ni cacuña Ni cacuña balanza, ni cacuña Cacuña balanza, ni cacuña, beba Cacuña balanza, ni cacuña, beba Cacuña balanza, ni cacuña 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 ¡Gracias! 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 Seguimos Porque la leyenda continúa Todo, 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 todo Reparado Con una cerveza y otra cerveza Trante de olvidar que el tibre ya está muy bien A mi burro, noche más fuerte es Como mi dolor, mientras que se persigue esa mujer Tomaré y tomaré Felicidades Giovanna, Giovanna, salud, salud Tanto de fin Por todo el salud Lo mejor del audio y video Con una cerveza Y otra cerveza Trante de olvidar que el tibre ya está muy bien Cambio por un rum Porque tan fuerte Como mi dolor Mi riqueza fue Si esa mujer Nunca encontré Cuando buscan otro amor Para olvidar que el tibre ya está muy bien Sufrido en toda la vida Y la tibre ya está muy bien Y la tibre ya está muy bien Voy a olvidar que el tibre ya está muy bien Tomaré una cerveza Con un amor Fito, Fito, Fito Ramírez ¿Quién? ¡Dor Cristal! Y con la mano para arriba, con la mano para arriba Para arriba, para arriba, esa chelita ¿Dónde están los cheleros? Arriba, 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 arriba ¡Fui! ¡Feluz, feluz! ¡Feluz, feluz! Con una ansiedad y otra tristeza Trante de olvidar el último de a esa mujer ¡Feluz, feluz! 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 ¡Feluz, feluz, feluz! ¡Feluz, feluz! ¡Feluz, feluz! La leyenda continúa, 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 continúa Sabroso, que rico, porque el legado continúa, perdón, si queda uno de ustedes Seguimos celebrando el doméstico de Bionita, comisión cariño Seguimos para adelante, saludo disfrutando Allá vamos, allá vamos La gente convierte La gente sentí libre, no te conocí Nos bailamos de la fiesta y luego, te invité a salir Seguimos la vida en ti, recuérdalo bien La gente sentí libre, con tiempo de amor Seguimos la vida en ti, recuérdalo bien La gente sentí libre, con tiempo de amor La gente sentí libre, con tiempo de amor Seguimos la vida en ti, recuérdalo bien La gente sentí libre, con tiempo de amor La gente sentí libre, con tiempo de amor Tanto de amor La gente sentí libre, con tiempo de amor La gente sentí libre, con tiempo de amor ¡Nay, mamá, yo no puedo dar la risa! ¡Nay, mamá, yo no puedo dar la risa! ¡Nay, mamá! ¡Nay, mamá! ¡Nay, mamá! ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Pito, pito, pito, Ramírez, ¿dónde está? ¡En escenario! ¡El hijo del patrón! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Salud! ¡Ay, qué bonito! El legado continúa en esa noche. Seguimos hablando, Giovannita. Feliz cumpleaños. Y para todas las amistades, todas las familias. ¡Ay, ay! Sabroso viene. ¡Y ahora! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Y ahora! ¡Se viene! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pito, pito, pito! ¡Ramira y Orquesta! ¡Para que lo goces, Giovannita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a gozarlo en esta noche! ¡Oye, Giovannita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ando de infiel! ¡Vamos a gozarlo! ¡Girá, gozarlo! ¡Girá, gozarlo! ¡Lo mejor es espectáculo, se vivo! ¡Uh! Me da besando en ti Me dijo así cuando lo vi Me dice que te quiere Quieres saber de una vez Que lo voy a dañar al pasar Que no me canso firmar No me tenía de la vida Se han llegado en su vida Se han llegado en su vida Que me dañaron panza Que no me cansanció Y no me tenía ni idea Pero se han llegado en su vida Se han llegado en su vida Se han llegado en su vida Que toco mi caranjo Que toco mi caranjo Que toco mi suena, mi suñita Que toco mi amor Que toco mi corazón Que toco mi suena, mi suena, mi suena Que toco mi suena, mi suena Que toco mi suena, mi suena Con la mano arriba La gente con Ikea y comas Gózalo, gózalo, gózalo La mano hacia arriba, la mujer es soltera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el grupo más alegre? Ósalo Oye amor, acércate, te siento Oye amor, acércate, te siento Escucha mi voz, sientame el amor, te entiendo cariño Yo te besaré, por primera vez, juro que me siento un niño Oye amor, acércate, te siento Oye amor, acércate, te siento Escucha mi voz, sientame el amor, te entiendo cariño Yo te besaré, por primera vez, juro que me siento un niño ¡Feliz cumpleaños, señora Johanna! Quiero sentir el caldo de este amor Será que tú lo quieras, tener un cariño Quiero sentir el caldo de este amor Será que tú lo quieras, tener un cariño Quiero sentir el caldo de este amor Será que tú lo quieras, tener un cariño Con la mano se ríe, con la mano se ríe ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Feliz cumpleaños, Johanna Y con la mano para arriba, con la mano para arriba Ósalo, Johanna, felicidades, peredito, cariño De parte de Pinto Ramírez y Orquesa Ósalo ¡Feliz cumpleaños, señora Johanna, felicidades, peredito, cariño Como un regalo, santo mi gran cariño Y hágame que tú me des tu dulce amor Música Hace tiempo, hace tiempo, quiero decirte que te quiero Hace tiempo, quédate mi corazón Como un regalo, santo mi gran cariño Y hágame que tú me des tu dulce amor Salud 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 Pero mi amor no te olvidará Los días gozarán, los meses gozarán Los años gozarán Pero mi amor no te olvidará El hijo del patrón, con cariño, Osanolima, los azules, Coyique Comas, salud Y yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por nunca gustarte Y yo no sé Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por nunca gustarte Y yo no sé Sueño contigo Y yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por nunca gustarte Una noche Sueño contigo Y yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por nunca gustarte Y yo no sé Sueño contigo Pero mi amor Y yo no puedo, yo no puedo Trye con Desde el día, solo visito amor, para chinito Desde la noche, ya no me he dormido, ando en ti, besando en ti, besando en ti, besando en ti Con las manos arriba, y las palmas, las palmas arriba ¿Dónde están las mujeres solteras? Solterá, manos arriba, solterá, manos arriba Solterá, manos arriba, solterá, manos arriba Se viene la canción para la señora Giovanna, con cariño ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La mancha más alegre, una bulla Para chinito, para chinito, con mucho cariño ¿Qué hicieron? Sale el sol, por la mañana, miren de ventana, mis penas de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas, me ha dejado tu amor Y si algún día, me voy a más allá En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero, y muy juntos Seguimos, seguimos, seguimos Salen el sol, por la mañana, miren de ventana Mi esperanza, mi esperanza, amor Y llorar, por un amor que no confine Pena, tan solo penas, me ha dejado tu querer Pena, tan solo penas, me ha dejado tu amor Y si algún día, me voy a más allá En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos Julián Julián Gózalo, gózalo, gózalo 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 Dile a tu amor que te quiero, te quiero Dile que cada vez te lo quitaron cero Quiero que te lo quitaron cero, te quiero Quiero que te lo quitaron cero Quiero que te quiero, te quiero Dile que cada vez te lo quitaron cero Quiero que te lo quitaron cero Quiero que te lo quitaron cero ¿Dónde están las solteras? Arriba, 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 arriba Salud, salud, salud Feliz cumpleaños, Joanita Ahí, ahí, ahí En la calcita solidaria Que no van de campo por las mañanas de vaciar Para que ya no tiene un día que dure Que llévanme trigo siempre temprano para soñar Mi patrón me dice Me encanta tu hijita Campesina Cero está ahí Porque hay vecina Cero está Hoy día, aquí es peña Campesina De la mañana a tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina La fue en campo Campesina Cero está ahí La fue en campo Campesina Salud, salud Salud, salud La gente de Comas Oye que Un abrazo Llega el escenario La calmesina es solidaria Que la mande campos para mañana te majear Para que ya no te diga que el hombre Que llevaba el trigo siempre temprano para sobrar Y para que me dices, me gusta tu tía Que aún me diga que está en el hogar Y sobre cada esquina que está en el hogar Que te diga tu pena, campesina Que va a cañar a tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Una puta amor, campesina Una puta amor, campesina Que va a cañar a tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Una puta amor, campesina Música Muy bien Y despreciar porque yo no pico nada Si me reprochas que nada puedo dar de este Solo el cariño de amarte hasta la muerte Solo el cariño de amarte hasta la muerte Si quisieras que dieras una esperanza A este pobre corazón que ama tanto Julián Si tú quisieras que dieras una esperanza A este pobre corazón que ama tanto Música ¿Qué me daría yo hasta la muerte? Solo el cariño de amarte Seguimos en esta noche Dale, dale, dale Eres presia porque yo no vengo nada Y me refruzca de nada muy duramente Solo el cariño ya me va a dejar a morirme Solo el cariño ya me va a dejar a morirme Si tú quisieras que quieras una esperanza Haz de poner corazón que te hará tanto Si tú quisieras que quieras una esperanza Haz de poner corazón que te hará tanto ¿Qué esperaría yo hasta la muerte? Pero a mi mente existirá solo tu amor ¿Qué esperaría yo hasta la muerte? Pero a mi mente existirá solo tu amor Mi mente existirá solo tu amor Con las manos arriba, manos arriba, manos arriba Y con las manos para arriba Con las manos para arriba, manos arriba, manos arriba Con las chelitas arriba, chelitas arriba Salud, salud Vito Ramírez Y... Orquesta El hijo del patrón que lo reviene Centeno Porque la leyenda continúa El legado continúa Donde confunda, donde confunda Seguimos para adelante Bueno Y vamos a cantar Anthony Phil Ahora que ya no he estado Quiero que lleves en tu recorrido Este mundo se hace, se falla Si se falla Si se falla Por el sí me anoto en el sincero Mi corazón Mi corazón Lo deja el tenido No me apre Si a unirme ¿Cómo dice? Solito de sufrir Solito de llorar Pensando que eres Que vas a regresar Solito de sufrir Solito de llorar Pensando sobre ti Que vas a regresar Sin amor Sin amor Y todo lo que se hace aquí Aquí se paga Aquí se paga Nadie se va sin pagar Nadie, nadie Sin pagar la cuenta Vamos Vito Ramírez Seguimos imparables Ahora que ya no he estado Quiero que lleves en tu recorrido Este mundo se hace, se falla Si se falla Si se falla Ahora sí Que vas a regresar Si se falla Sin amor Salud Salud, chingas Hechicera, mala mujer Mentirosa, así era un gol Hasta cuando me harán sentir Hasta cuando me harán llorar Tú me olvidarás Cuando le irán Hechicera, mala mujer Yo a mí, así era un gol Salud, chingas Hasta cuando me harán sentir Hasta cuando me harán llorar Me olvidarás Cuando le irán Hasta la izquierda Salud, chingas Hechicera, maldolera Mentirosa Todo que me harán tú Hechicera, maldolera Mentirosa Todo que me harán tú ¡Oh, salón! ¡Feliz cumpleaños, jovenita! ¡Salud, salud! Hechicera Pandorera Pandorera Mentirosa Ay, yo que m'amora Mentirosa No, no, no ¿Qué será? Pandorera Mentirosa 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 ¡Oh! ¡Sabroso! ¡Ricote! ¡Listoso! ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Hechice! ¡Mala mujer! ¡Mentirosa! ¡Ay, cierto! Hasta el mundo me harán subir Pero el mundo me hará llorar El mundo se olvida la bandolera El batisera ¡Mala mujer! ¡Mentirosa! ¡Ay, cierto! La cuando me harán llorar, la cuando me harán llorar Siempre me olvidarán cuando llegará ¿Qué te hicieras, la tobera, el quiroza, todo el mundo? ¿Qué te hicieras, la tobera, el quiroza, todo el mundo? ¿Qué te hicieras, la tobera, el quiroza, todo el mundo? ¿Qué te hicieras, la tobera, el quiroza, todo el mundo? ¿Qué te hicieras, la tobera, el quiroza, todo el mundo? ¿Qué te hicieras, la tobera, el quiroza, todo el mundo?